Chavales, quiero mandarle un fuerte saludo a Tali, que es la community manager de Rainbow City de España y la que lleva el tema de los influencers y nos ha puesto a todos un mensaje dedicado y gracias a ella y a otras personas tengo esta caja, así que gracias, este es el paquete donde venía y vamos a abrir la caja que cojo primero chavales, este es el chibi del Jägger ahí, ahí, perfecto, voy a proceder a su apertura bueno, hoy en el nuevo capítulo de Artemaníacos vamos a enseñaros como construir un avión con el mejunje Art Attack el Jägger, ese lo tengo por haber estudiado este es el Jägger, chavales, lo voy a intentar enfocar de nuevo ahí, más o menos, o sea, así, vale, perdón, es que estoy al revés, está la cámara al revés esto por aquí, en Youtube lo voy a tener que cortar el vídeo porque me estoy pasando del tiempo aquí hay, chavales, un ratón vosotros diréis, han cogido un ratón del Aliexpress y le han pintado un logo de Arsain, no, no, no este ratón, chavales, es el HyperX, creo, sí, el HyperX Pulsefire Search Pulsefire Search voy a quitar el plastiquito, oh, qué rico o sea, este ratón lo he mirado en Amazon y vale 70 pavitos o sea, que no han regalado un ratoncito y, como podéis comprobar, tiene el logo del 6 vamos a encenderlo para que lo veáis aquí tenemos los manuales del HyperX las cosas del ratón las cosicas del ratón un paquete, alfa no lo he abierto, estaba esperando a vosotros vamos a abrirlo, vamos a hacer las termitas, chavales espérate, a ver si consigo enfocarlo no, no va a ser fácil esto no va a ser nada fácil ahí está veamos qué más esto es como un paquete de, no lo he visto nunca, la verdad es un paquete de cartas vamos a abrirlo 3 cartitas del Rainbow esta es la de Termita la de Valky la de Pulse la de la manta de Termita este era guapo que hubiera un juego de cartas, de póker o algo la cámara de la Valky el sensor del Termita el inhibidor del Mute la Valky Elite el Pulse Elite y el Mute Elite esto es un parche un parche un parche para jugar al Airsoft yo no juego al Airsoft pero es un parche ¿vale? y luego por último tenemos un libro de el principito no, no es un blog de notas con los planos de los mapas de algunos mapas todos no están voy a meter todo en su cajita voy a parar de grabar hasta aquí el vídeo de YouTube chavales el que quiera verlo entero que se vaya a Twitch me voy a coger por la sombra ¡Suscríbete al canal!